Buenas amigos de nuevo Bueno, pues aquí estamos Vamos a ver si os gusta este nuevo vídeo A continuación, pues bueno Vamos a hablar acerca del código 13 Que encontramos en el cuadro confort Como sabéis, el cuadro confort es común A diferentes modelos de caldera Y este sería el mando que lleva el cuadro confort Bueno, ¿a qué alude este código? Bueno, pues fallo en la sonda de temperatura ACS Agua caliente sanitaria Aquí tenemos una sonda En este caso es la sonda de contacto Dependiendo del modelo de caldera Pues encontraremos o bien la sonda de contacto La vamos a quitar del conector Ahí la tenéis O bueno, si recordáis las gabinas que venían Abajo el sensor de temperatura de agua caliente O la termistancia, era un sensor de inmersión Teníamos que cerrar la entrada de agua fría Para poder quitarlo Salía del intercambiador boiler Y lo encontrábamos abajo Dependiendo la caldera que sea Pues serán sensores de inmersión O sondas de contacto Como sabéis, no necesitamos al quitar este tipo de sensor Ni vaciar el circuito Ni tener que cerrar la entrada de agua fría Ni nada de esto Más sencillo Bueno, como recordamos siempre en esta serie de vídeos Para acceder a la pantalla de códigos de la anomalía Pues procederemos de qué manera Pues como nos indica aquí Pulsamos las teclas más y menos Simultáneamente durante 5 segundos Y luego soltamos Nos saldrá Veremos el código que nos sale En este caso Pues nos estamos centrando en aquel código El 13 Lo que es la sonda de temperatura de agua caliente sanitaria Bien Pasamos a la diapositiva Y bueno, como siempre decir Que los códigos de averías en las calderas son orientativos También hacemos un vídeo El vídeo JSM explicativo En el cual podemos ver Pues cómo solucionar un problema En el cual la caldera no nos esté diciendo cuál es No nos esté dando ningún código de avería Que podamos ser buenos técnicos No cambiar piezas Y venga a cambiar piezas A ver si acertamos Luego pues analizaremos Las averías más comunes de un mismo código Causa y su solución Y trataremos claro de explicar Pues a qué avería hace alusión cada código Lo primero siempre trataremos de desbloquear la caldera Tal vez accionando Si se nos bloqueó el quemador Esto para empezar desde lo más básico Aquí una vez que hemos visto ya cuál es el fallo Bueno pues evidentemente es el 13 Y por mucho que andemos con el quemador No vamos a solucionar nada Hasta que no sustituyamos lo que tiene que ver con la sonda También las opciones de volver a restablecer Los parámetros de fábrica Podemos intentar diferentes cosas Ya recordáis Para hacer esto Tocábamos las teclas de radiador y bar O bar y radiador Como queráis decirlo Y luego pues finalizamos tocando bar Por otro lado Siempre que manipulemos este tipo de aparatos Pues vamos a ser precavidos Vamos a desconectarlo de la red Por otro lado Cerraremos las llaves de combustible En este caso gasoil Y bueno una vez que hayamos concluido la reparación Pues queremos ver a ver si es verdad Que lo hicimos correctamente Probamos en agua caliente sanitaria Que tengamos agua caliente en abundancia Incluso en el grifo más lejano de toda la casa Y que se nos calienten bien todos los radiadores Hasta el último radiador Una vez hecho esta prueba Bueno pues ahora que hacemos El pertinente análisis de combustión Amigos Y decir como siempre Que este tipo de vídeos Pues va dirigido a personal cualificado Pasamos a la diapositiva Bueno decíamos Código 13 Fallo en sonda de temperatura Agua caliente sanitaria Bueno La causa es la sonda Que puede estar desconectada Recordar Si hemos manipulado recientemente la caldera El conector a lo mejor lo hemos movido La hemos estado limpiando O aspirando Todos los tubuladores O dependiendo del tipo de caldera que sea Bueno pues Si hemos desconectado Hemos movido el conector Bueno pues Presionarle Y que quede bien conectado Que vemos que el problema surge O perdón Que el problema sigue Bueno pues Ahora que tendríamos que hacer Bueno como está en mal estado Pues la sustituimos Amigos Vale pues Como veis estos vídeos son rapiditos Sencillos Pero bueno Encierran Encierran conocimiento Concluimos como siempre Pues dando la advertencia ¿No? Como la información de este vídeo Pues va destinada solo y exclusivamente A personal codificado Bien La idea es que utilicéis de una manera apropiada Esta información La información como siempre es orientativa Pudiera estar sujeta a modificaciones Y no nos responsabilizamos de los perjuicios Que pudiera ocasionar este vídeo Cualquier uso negligente Pues es responsabilidad negligente ¿No? De la persona en cuestión ¿Verdad? Y la información Como siempre Reiteramos Va solo y exclusivamente Dirigida a técnicos ¿Eh? Que usted no es profesional Bueno pues Esta información No va dirigida hacia usted ¿Se le ha venido a la caldera? Bueno pues Le recomendamos Que llame al servicio De asistencia técnica Más cercano a su domicilio ¿Eh? Concluimos diciendo Que una manipulación Incorrecta Si estáis manipulando O hacéis Un trabajo incorrecto Pues podéis poner vidas En peligro Y esto es lo que Lo que no esperamos ¿Eh? Vale amigos Pues dicho esto Como siempre Pues os deseo que tengáis Un buen día Y os doy muchas gracias Por la atención prestada Chao